El hecho de que Venezuela siga teniendo presencia en estos eventos es muy importante porque cuando te pones a ver en la cantidad de clasificados, poco a poco se va disminuyendo el continente. Y sabes, hasta si nombramos de México para abajo, Latinoamérica no ha tenido crecimiento a veces en algunas armas, pero todavía estamos presentes, todavía hay gente, y eso es lo importante, que Venezuela se mantenga en las clasificaciones, que se mantenga en muchas armas que hoy en día podemos decir que podemos estar en potencia, como en el caso de la espada masculina, pero sin embargo también los grandes caen. Así ha pasado aquí, a veces quieren destruir a nuestros compañeros, pero los grandes también caen. En los días anteriores vimos al número uno, el florete, que todo el mundo ya lo tenía la medalla puesta, que es un japonés, y cayó en la primera ronda con un brasilero, que no puede desmeritar al brasileño porque ha trabajado muy duro en Italia, pero los grandes también caen. Y nuestros grandes también cayeron ayer, pero todavía les quedaba un turno más. Hay cosas que tenemos que evaluar de manera más deportiva, más aquí, más en este escenario, que sabemos que cualquier cosa puede suceder. Alejandro, el tema de las polémicas, el tema de tus declaraciones luego de la salida del combate ha generado, como muchas veces te acompaña, bastante ruido. Un poco cuando pasan las horas, cuando pasan los días, entendemos que no vas a cambiar de opinión, pero es posible que quizás entre mucha gente que no conoces y tú haya un punto de encuentro. Sí lo hay, sí lo hay. El tema es que, imagínate, tú lo primero que consigues cuando terminas un combate, claro, después de ver el mensaje de mi mamá, de mi familia, de mis amigos, directo a mi teléfono, cuando abres las redes, te consigues un primer mensaje. Menos mal que perdiste, no nos representa. Y yo digo, bueno, ¿a qué represento yo? Que representa solamente un partido. Digo, miren, señores, discúlpenme. O sea, yo al principio yo veía la cosa y caía más duro, ¿no? Porque te nombran, te dicen desde Barragana para abajo, pues, claro. Claro, casi que alguien me trajo para acá y me puso aquí en la clasificación olímpica. Que no tienen ni idea de lo que es esto. O sea, hay gente que es capaz de decir, te llevaron para allá y no hacer nada. No, señor, yo me clasifiqué para estar aquí en unos Juegos Olímpicos. A mí no me trajo nadie. Nadie me dio este regalo. Esto me lo gané yo. Y después de eso, o sea, muchos, muchos insultos. Mucha gente que me... No vamos a evaluar de que son más insultos que cosas positivas, ¿no? Realmente hay muchísimas cosas positivas. Pero muy probablemente esperabas más que se hablara del gran combate que hiciste. La remontada que hice, que yo estaba entregada a todo porque yo decía, vea, me está viendo mi mamá, mi familia, quiero que vean como que yo me voy a luchar esto hasta el final. O sea, yo ahí, si la gente no lo sabe, un atleta que cuando en ese momento llega a pensar en todo eso para remontar un combate, es un atleta que es patriota, que es aguerrido, o sea, que está peleando por su país. O sea, te llegan todos esos mensajes y yo en dos o tres hice dos o tres respuestas sarcásticas. Y me burlé y todo. Y dije, ay, no, si tú no sabes nada de esto, tú no corres ni a la esquina, le digo a uno. ¿Sabes? Pero es porque son demasiado ofensivos. ¿Cómo quieren que responda? ¿Con flores? No puedo responder con flores. O sea, yo no soy así, Alejandra Benítez no es así. O sea, Alejandra Benítez es muy sincera, muy directa y no puedo responder así. La gente me dice, deja las redes y no responda. ¿Por qué no voy a responder? Si tú me ofendes, ¿qué te voy a decir? Gracias. Porque nosotros no somos personajes aislados y no vivimos un mundo banal de puras medallas. Nosotros también vivimos una realidad de un país en realidad después. Y si hay cosas que yo no estoy de acuerdo en mi país, también los he dicho. Más de una vez yo he dicho cosas en las que no he estado de acuerdo. Lo que entienden es que uno es un ser humano. Uno no es un personaje aislado. Somos seres humanos.